Belgers Records Belgers Records Presenta Mega Gozadera de Géneros En manos de DJ Amilcar La Melodía Mándale una cara Está tu marido Mega Gozadera de Géneros Mándale 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 una cara 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 Ay mis amigos Ahí les voy Sofro, sofro con la cruz Ah 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 Pelas, pelas, pelas Pelas, pelas Pelas, pelas Pelas, pelas Pelas Serás el peor del mundo Ay, pelas Esta se llama La mal sentadota Una que se crea Iba mucho Se crea la mamá De los pollitos Mándale una carta a tu marido Dile que ya no No te irás No te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre viviré Mándasela 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 Pero ya Pajarito mañanero Quiero que me hagas favor De cantar en su ventana pa' que despierte mi amor El rocío que cae del cielo El carniño humedeció Anda y llévale una rosa y dile que la mando yo Aquí estaré Aquí estaré y esperaré hasta que tú vuelvas Para saber Para saber de aquel amor noticias nuevas Si te dice que ha llorado Porque no la voy a ver Dile que de día y de noche solo pienso en su querer Pajarito mañanero 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 Para saber, para saber de aquel amor noticias nuevas Ay mis amigos, ahí les voy, sufro, sufro con la cruz Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, da saliento de dragón Se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, se es tu vieja y te regaña Ahora viejo bargón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres te filón Que te cure yo la panza, te urge ya tu menudito, si no estamos en bonanza Todo te luchas de alcohol, la quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales de viento Mis hermanos, yo conozco todos los resumideros de México y México de todas partes Sigan mi consejo, ahí les voy Fíjense bien, ahí les voy Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería Para que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres A los sabios sin estudios, a las glorias de Gaona Al hija de los apaches Y además mencionaré Una de mucho plumaje Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Y se activan muchas rorras Pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Las licuadoras Había pleito todas horas Un relajo aquel que bonito se volvía Pero ay, ay, ay Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sale de viento Ay, mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes enojense a la vieja Y fíjense en los resultados Fíjense, ahí voy Consejo sano Consejo fuerte Oigan cuates, por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moretón Háganse los enojados Échenle pulpa a la poli Dense dos o tres viatazos En medio de las fijadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón Les diga, papacito Perdóname ya el cortón Al cabo nada me importa Yo le haré la bandería Ya me haré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Ya me haré toda la vida Porque me hace muy feliz Eres lo mejor del mundo Parezo de los amores, papacito Aunque siempre date duro Todo me sabe a melón Pero viejo te lo pido Te lo pido, por favor Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Siguiente esborrachado Se los dije, Yogan Mega gozadera de géneros En manos de Miguel Amigo La melodía En las cantinas Serás el peor del mundo Decía una pobre madre A su hijo malviviente Aunque rodeado Te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte No son sinceros Amigos de cantina Y amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes dinero Tienes todo Después que ya no tienes Te van abandonando El malviviente Borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza En vez de verlo La gente con aprecio Lo ven con un desprecio Y le tienen desconfianza Dijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar los vicios El malviviente Maldiado con su madre Decía si dejo todo Pero pa'l día del juicio Pasaron meses Pasaron muchos años Y aquella viejecita Lloraba su hijo amado A veces preso Por pleitos de cantina A veces en la calle Lo hallaba bien tirado Fueron en mano Aquellos mil consejos Que aquella buena madre Le dio toda la vida El malviviente El malviviente Borracho y parrandero Curándose una cruda Murió en una cantina Maldiado con su hijo amado Maldiado con su hijo amado Maldiado con su hijo amado Sin saber que amor es de tu clase Que yo sí sé Lo mando hasta Chihuahua Ay vieja Llegaste a la noche Llegaste a la noche Llegaste del rancho Y te envolvearon los cachetes Con papel de China colorado Descubriste que había bilen Y dijiste aquí le hago Y había una bola de guayes Como mostrero Te salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además habladora No te calla ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña La traibas escondida En el brasier Tú en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto Sin grasa Y ja, ja, ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea Aunque se me escuerza el belfo Y ja, ja, ja Mejor de larga estrella Mujeres de tu clase Las mando yo a volar Ay, mamacita Ay, no se puede chiflar Y comer pinoles Viaja No se puede recoger Y andar en la procesión Y tú andabas siempre Ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no sabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías Es tu maña Y ja, ja, ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, 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 ja Ja, ja, ja Y ja, ja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós vieja Adiós vieja